Tenía la fuente tan cerca y no podía beber Tenía tu fuerza en mi sangre y no quería correr Escuché tu palabra de vida y no quería creer Más ahora mis ojos ven, más ahora mis ojos ven Antes eras ciego, ciego, pero ahora te puedo ver Caminaba con miedo, miedo, pero tu luz alumbró mi ser Y ahora miro al cielo, cielo, y en ti yo puedo creer Que antes eras ciego, ciego, más ahora mis ojos ven Sabía que estabas muy cerca y no me atreví a llamar Pensaba que para acercarme primero tenía que cambiar Me dejaste saber que me amas y que me quieres perdonar Más ahora mis ojos ven, más ahora mis ojos ven Antes eras ciego, ciego, pero ahora te puedo ver Caminaba con miedo, miedo, pero tu luz alumbró mi ser Yo no miro al cielo, cielo, y en ti yo puedo creer Que antes eras ciego, ciego, más ahora mis ojos ven Caminé por la senda del mal Pero aprendí y comprendí que no era buen final Lo que has hecho en mi vida es algo colosal Siguiendo tu cruz, vivo siendo luz y sal No me comprenden donde llego, no asimilan y no entienden Por qué llanto y tanto apego Es que has respondido y entendido aquellos ruegos Que como Bartimeo te hice cuando eras ciego Se siente bien poder ver la luz Se siente bien poder ver quién eres Jesús Tus pisadas sigo donde sea que llego Siento tu fuego, aunque no sea vernego Lo veo todo aunque use lentes 20-20, transparente, 20 Porque no entienden lo que mi alma siente No estoy demente, es que antes eras ciego Ciego, ciego, pero ahora te puedo ver Caminaba con miedo, miedo, pero tu luz entró mi ser Cielo, cielo, y en ti yo puedo creer que antes eras ciego, ciego Más ahora mis ojos ven Más ahora mis ojos ven Se siente bien poder ver la luz Se siente bien poder ver quien era Jesús